Bienvenidos al capítulo del Tech Tour Colombia, donde vamos a conocer a Furukawa y por eso estamos con John. Así que John, ¿todo bien? ¿Todo bien, Martín? ¿Vamos a hablar mucho? Claro que sí. ¿Me vas a contar todo lo de Furukawa en Colombia y alrededores? En Colombia y en la región, desde luego. Así es. Entonces, prepárate porque arranca este Tech Tour de Colombia de la mano de Furukawa Solutions. Bueno, John, bienvenido entonces. Martín, un gusto. Por favor. Contame un poco, vamos a arrancar como de la cultura de Furukawa, cuáles son los valores de ustedes como empresa y cuál sería el objetivo que tiene la empresa. Perfecto, Martín. Mira, el grupo Furukawa es un grupo japonés que tiene más de 135 años en el mercado, con sólidos principios de seguridad para nuestros trabajadores, para nuestros colaboradores. Entonces, la calidad es un principio básico en la compañía, todos nuestros productos son de altísima calidad y por eso nos reconocen en el mercado. La ética dentro de la compañía, la ética dentro de la compañía es un valor fundamental, la defendemos, hacemos negocios totalmente transparentes y para el mundo actual, desde luego la sostenibilidad también es muy importante. La compañía Furukawa Solutions hace parte del grupo Furukawa Electric, que como te decía, es un grupo japonés de más de 130 años, es un grupo que tiene más de 120 empresas alrededor del mundo. Y justamente Furukawa Solutions hace parte de este conglomerado japonés. Una de las cosas más importantes es la planta que hay en Cali. Claro, nosotros tenemos plantas en Latinoamérica, tenemos plantas en Brasil, tenemos plantas en Argentina, tenemos plantas en México y desde luego también tenemos una planta en Colombia, que justamente este año está cumpliendo 10 años. Nosotros nos centramos básicamente en buscar cubrir las necesidades que tienen las diferentes regiones y no depender de fabricación en Estados Unidos o quizás en Asia, como tienen varios de nuestros competidores, sino poder atender localmente nuestras necesidades. Vamos a hablar un poco de la solución de Furukawa. Si tienes que decirme cuatro puntos claves de por qué contratar Furukawa y sus soluciones. Perfecto. Nosotros tenemos un portafolio muy completo de soluciones. Generalmente nos asocian a fibra óptica. De hecho, para nosotros también es una ventaja por la tendencia de opticalización que hay a nivel global. Sin embargo, el portafolio no se limita solamente a soluciones ópticas. Tenemos un portafolio de soluciones metálicas también. Tenemos un portafolio de equipos activos y obviamente complementa todo este tema los accesorios de conectividad, bandejas, pigtail, patchwork y demás. ¿Con quién nos vamos a encontrar? O mejor dicho, ¿cuáles son las características de ese portafolio que lo hacen importante para que el cliente pueda hacer los negocios? Como te mencionaba, la fortaleza que hay en este momento en opticalización es clave para nosotros. Dentro de las empresas de Furukawa Solutions, no solamente está Furukawa Electric Latam con base en Brasil, sino también está OFS, que es nuestra empresa que tiene una actuación importante en Estados Unidos y Norteamérica y que hace parte de este concepto de Furukawa Solutions. Las dos compañías son muy fuertes en soluciones de fibra óptica y ahora con las necesidades y con las demandas que hay de incrementar anchos de banda a nivel regional y en diversos tipos de negocios, creo que ahí hay un diferencial y un highlight de la marca. Tenemos casos de éxito en aeropuertos, en puertos. Hace poco montamos un sistema de circuitos cerrado de televisión para la sociedad portuaria de Buenaventura, por ejemplo. Uno de los valores fundamentales de la marca es el acompañamiento técnico que hacemos con nuestros canales. Creo que hay un diferencial en el mercado y para nuestros partners y específicamente sobre soluciones que quizás no son tan estándar. El estar acompañando a los canales, el estar definiendo cuáles son las necesidades puntuales de cada cliente y de cada proyecto y el estar capacitando continuamente y acompañando continuamente al canal es algo que nos diferencia. Digamos que el tema, y hablando puntualmente de soluciones ópticas para redes corporativas, lo que implementamos en este momento es una tecnología que se llama JIPONLAN. El concepto de JIPON es un concepto que viene de mucho tiempo atrás, pero muy ligado a instalaciones de planta externa, operadores, pero que está cobrando vigencia y está creciendo muchísimo en instalaciones corporativas. Lo tradicional es una red en soluciones de cobre, con switches convencionales, pero ahora este tema migra un poco hacia llevar la fibra óptica al puesto de trabajo. Digamos que tenemos el canal completo de comunicaciones, desde los equipos activos, todo el canal pasivo, adicionalmente los servicios postventa también los suministramos y eso hace que las instalaciones migren fácilmente. Adicionalmente estamos hablando de que esta tecnología puede coexistir con las redes existentes. Finalmente todos los equipos se terminan conectando en el core de la instalación y ahí digamos que hay interoperabilidad entre las diversas redes. Si tenemos que hablar de beneficios de la fibra frente a las tecnologías de metal, por ejemplo, ¿qué me puedes decir? Bueno, básicamente la fibra tiene una gran ventaja que es la alta capacidad de transmisión que tiene como media, ¿cierto? Exactamente, estamos hablando no de señales eléctricas, sino de señales ópticas y lumínicas. Entonces aquí hace que la velocidad que se pueda manejar pueda ser una velocidad mayor. Quiero compartir con ustedes la tecnología de red con la que contamos en nuestras oficinas, de nuestro fabricante Furukawa. Nosotros contamos con diferentes servicios de red, como lo son telefonía, CCTV, nos han brindado un excelente servicio, soporte. En realidad desde que implementamos el proyecto no hemos necesitado mayor soporte. El acompañamiento que tuvimos fue excelente y en tiempo y costo en la implementación fue un proyecto realmente exitoso. Pues nos ha ahorrado tiempo, nos ha ahorrado espacio en nuestras oficinas que hemos podido ocupar para otros servicios. Para mí Furukawa es un excelente lugar para trabajar. Es una compañía que te reta, que te motiva, que te da herramientas que te permiten crecer como persona, ¿cierto? Como profesional, pero que también piensa en ti como ser humano y respeta esos espacios también de vida, esos espacios que como persona necesitas. El tema de retarte y de crecer es importantísimo y es bien interesante. Excelente. John, muchísimas gracias. Con todo el gusto. Con gusto. Ahí estamos. Tech Tour en Colombia con Furukawa.